En el campo de Amado, en la forestación esa del Caminín. Viste que hay una cantera de sacar balazos, hay un pollo así. Sí, o sea, viniendo para acá, de este lado, de la izquierda. Enfrente estaba ahí, andaba haciendo vueltas medio. ¿Y tirado nomás? Estaba caminando, pero, o sea, mal, porque esto es comida. O sea, estaba vivo todavía, pero... Está viva, está viva. Está viva. Está viva. Sí, está dentro del cajón aquí. No, no, esto es comida que yo voy a llevar más. Ah, termino de caer. Pero, hombre... A ver... Bueno, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien. ¿Usted cómo ve eso? Bien, bien. ¿Entonces? A ver, a ver qué me... Vamos a llevarla ya con Milton. Dale. Mirá cómo está, Policín. Hola. Hola. Te lo voy a llevar. Te cortan la nariz. Te lo quedan aquí, los brazos. Se la lleven para otro lado para que después la suelten. A ver. A ver. A ver. Tú solamente me la confías, si yo, que si es que la recuperamos y la soltamos, la soltemos acá y no en otro lado. Entonces si nos la llevamos con la reserva, por ejemplo, o con un zoológico, si no se queda en el zoológico porque en libertad no sobrevive, si la soltamos, la traemos para acá a la isla. ¿Está? Trato hecho. Opa, está más vivo, ¿sí? ¿Viste? Está. Epa, epa, araña, de verdad, sí. Epa. Nosotros lo revisamos cuando estuvo más... Ahí en la reserva ya no empiezan a... Porque voy a llamarlos de vuelta. Y en la mano también al final lo... La suturé, sí. Lo suturaste ahí también. Ajá. Acá. Ah, pero se ve un poco más animado, sí. Eso ya no está mal. Sí. Lo viste siempre, se mete ahí en la esquina y se queda ahí como quieto, como escondido, como... No sé exacto y tú. ¿Se está fregando bebidas con agua? No, no, él se pasa la mano para la cabeza porque le pica, me parece. Y ahora llegó ahí al agua, pero no sé qué hace con el agua. No, se lo tocó nomás con la mano. No estará como mirando, investigando. Si la nariz la tiene afuera. Se quedó como en la esquina nomás. Y dijémoslo, yo diría, vamos a romperle mucho más. Bueno, tamites aquí hay en cantidad. Pero como que tenga... Que tenga más. Vamos a romperle mucho más. Con filmar a nosotros. Bueno, el tema es el animal. Si nos filmás la cara nos llevan preso, así que... ¿Ya estás grabando? ¿Sí? Con la otra cámara también. Ah, mira, ¿cómo hay? Me digo, así, esa, si la carne ya hace cuatro minutos. No sé si usted vive en el perrario. Y me dice, ay, pero no se te ve en tu cara. Porque los perros entre ellos se alientan. Y después se nos... Ay, carajo. George, ¿la vas a pinchar? Sí, la vamos a tener que pinchar. ¿Con cuántas agujas? ¿Con todas? Bacano, come allá. Ven y ven. Guay, ven. Anda ahí a tu lugar, dale. Mira, nos mandó tres cosas diferentes. No te prendes, no te limpas. Está caminando mejor con el brazo. Muy pequeño. Anda a tu lugar, tú. Mira, lo que no quiero es una meta bajada. Entonces son, mira, una se ve así, una es transparente y una es así. Y es, o subcutáneo o intramuscular. Como para decir, puede ser cualquiera de los dos. O intramuscular porque así no le agamos. O decir, no, o sea, si queremos subcutáneo y nos equivocamos a nuestra supecha. Y nos dio tres para tres días. Ya viene con dos días puestos. Entonces son un total de cinco días de antibióticos. Y esas otras cosas que supongo que son. Vitaminas y... El muslo trasero. Ella le daba a la derecha. Supongo que seguimos. Y dice que la piel es media... Medio duro. Le pareció en comparación con otros animales. Como para decir, hay que ver. No... ¿Está cayendo rama? Algo. Y eso con transparente. Ay, pobrecito. Sí, pero eso es la cura. O sea, eso. Entonces es una infección. ¿Cómo es eso? Está haciendo fuerza. Papá, que si va... ¿Vos has dado inyecciones? Ahí. Trás ahí. Ay, verá que me voy a agarrar a la... Trás ahí. O sea, vamos por ahí también. Estuve este bien, porque... Ya nos dijo, no más que la mitad. Y esta hora no fue media de mitad. No, hasta aquí fue. Eso fue subcutáneo. Transparé. Relájese. Relajadita, relajadita, relajadita. Está flaco ahora, eh. O sea, va más lleno el otro día. Sí, calcula si hay que darle de comer tres veces al día. ¿Quieres darle la otra? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no está adentro del cuero. A ver, me quiero grabar. La última. ¿Qué diga? Esa es la última. Falta esta. Falta las otras y otra. Guay. No te equivoques. Anda a tu lugar, dale. Vamos. Guay. Anda a tu lugar. Este color blanco ahí, ahí, donde tenés carne. Ah, sí, así, 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 si te dejas, así. Un momentito, ya está, ya está, ya está. ¿Sí? ¿Está? ¿Está? Ahora, vamos a sacarle... Bien, saca a la cara ahí. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Gracias. 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 Foto. No, no te saco foto. ¿Cómo va eso? Ya está todo limpio. No gastes agua de más tampoco. ¿Le tiraste otra ahí? ¿Eh? Sí, pero ahí está para... No sirve así. Hay que tirarlo entero. Que se vaya todo entero. Ah, mira. No hace más burbujita. Bien. Yo poniendo esto así. ¿Sí? Bien. Está, entonces sacamos el balde. Y ya lo... No sé si dejar... Vamos a ver si lo podemos dejar secar un poco. Bueno, vamos a proceder a curar los hormigueros. Le vamos a grabar con agua oxigenada. Agárrenme, por favor. A ver cómo está. Vení. Ven. Ven. Hola. A ver. Hola, hola, hola. A ver cómo estamos. A ver cómo estamos. Vamos. Oh. Por favor. Aquí, Elvi. Le vamos a darle una lavada con agua oxigenada. En el... Dos. No. 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 Ten. A ver. Ven. 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 A ver, ven. Aplicarle otro poquito ahí. Un poquito porque está respirando por ahí. Y aquí, más acá. Más aquí. Ven. Ahí. Ahí está. Está respirando todavía por ahí. Un poquito. Un poquito. Tenemos un pañal. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Pará. Pará que está tú bien, pará. Ya sé que te duele, pero... ¿Por qué te me pongas tan nervioso? No, que te lastimas No No Habría que ponerle algo y para que no se toque No, no creo que esa dimas le sonaba yo Pero ¿Por qué? No se asuste Dejalo, dejalo, dejalo Dejalo, dejalo, dejalo Dejalo No 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 la aguja, así, así. Está, déjalo para mí, que está quieto. Está dormido. A ver, está dormido o no? Hey, uh, está muerto. Bueno, se nos ha quedado, se nos ha ido el osito, el hormiguero, lamentablemente. No pudimos salvarle la vida. No resistió las lesiones. Bueno, hicimos todo lo posible. Sí. Está duro ya. Ha muerto, tal vez, aproximadamente, una hora, una hora y media, posiblemente. Está duro ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Erosión de fértil topsoil Deferro Deferro Deferestación de nuestras grandes flores Toxic air pollution Loss de insectos y wildlife Acidificación de nuestros océanos Estos son desastrosos trends Estos son acelerados por una forma de vida Que aquí en nuestra financiera parte del mundo Se es el derecho a simplemente seguir adelante Se investigar Vamos a indicar Un falto ¿A travers na desastres? Dres抗 ¿A ver? Mecruoles O Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.